¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Like y Dislike, la sección de la gente buena. En esta sección sacamos tarjetas positivas o negativas a detallitos relacionados con la actualidad del mundo de los videojuegos. Y a mi lado, ¿quiénes están? Pues están, como siempre, Josep María Sempere, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Y también están José Luis Ortega, que ha puesto como carita, ¿qué te pasa? Nada, iba a decir, ¡ey! No, he puesto como carita de circunstancias, ¡ey! No, ¡ey! Iba a decir que bien, que llevas como tres o cuatro perfectos. ¿Has visto? ¿Has visto? O sea, la carita era por eso, de satisfacción, de orgullo, de compañero. La cosa es que yo creo que Enrique no sabe que yo he perfeccionado, porque Enrique vuelve la semana que viene, esto lo he dicho un montón de veces, ¿no? Entonces, yo creo que Enrique no sabe que he perfeccionado el arte de hacer las intros de Like y Dislike sin equivocarme. Entonces, cuando vuelva él y se equivoque, mi idea es como coger y hacerla yo de carrerilla. Y que diga, ¡no puede ser! ¡Es increíble! ¿Cómo ha podido desarrollar este poder en estos dos meses que no he estado? Tengo que entrenar por las noches, ¿sabes? Entonces, quizás genera esta reacción. No creo que vaya a pasar, creo que Enrique las va a seguir haciendo mal siempre. Pero bueno, hemos venido a hablar de videojuegos. Hemos venido a hablar de videojuegos y tenemos, como siempre, varias tarjetitas de las que hablar. Y ya es costumbre en Like y Dislike que empiece Ortega. Así que Ortega, tira para adelante. Pues tiro para adelante. Pues voy a empezar con una tarjetita, porque no sé si lo sabéis, igual lo he dicho ya unas pocas veces, pero he jugado a Final Fantasy XVI. ¡He jugado a Final Fantasy XVI! ¡Míralo! ¿Has jugado a Final Fantasy XVI? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! Porque me gusta mucho Final Fantasy XVI, porque me llevaron a Londres y mira, soy Ortega, mira! ¡Ni, ni, 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 ni! Eh, bueno, eh, sí, has jugado a Final Fantasy XVI, perdón, ¿eh? Perdón por este momento total y absolutamente adulto. ¡Vaya, vaya, vaya, bullying, eh! ¡Arroba policía! O sea, esto lo presentas ante la inspección de trabajo y no sé si lo consideran móvil, pero al menos una risa se echan. Total. Eso sí. Has jugado a Final Fantasy XVI, sí, tienes razón. Eso es, tengo razón. Y ya está, esa era la tarjeta, no es broma. ¿Tarjeta de oro a que he jugado a Final Fantasy XVI? Te toca, Paula. No, a ver, hay muchas cosas del juego que me gustaron, como podéis y de hecho debéis ver en el vídeo que hay en el canal de YouTube y en el texto que hay en la web. Y bueno, ahí digo las cositas, las sensaciones que he tenido del par de horas de juego que nos dejaron, sobre todo, nos dejaron probar el combate especialmente. Lo demás no pudimos trastear mucho y precisamente es una de las cosas las que voy a profundizar en esta tarjeta, que es en un añadido que hacen en el sistema de combate, que ahora me explico un poco. Y es una plata a la accesibilidad mediante objetos en el sistema de combate de Final Fantasy XVI. Vale, una cosa. Aviso a navegantes, no tenemos footage de esta tarjeta, esencialmente porque no se podía enseñar. Claro, claro, es un poco así, no hay footage porque, bueno, precisamente esto se maneja todo desde la típica pantalla de inventario de un juego y en los materiales que nos pasaron no estaba esta pantalla. No se podía enseñar, entonces... Así que no lo puedo enseñar, pero bueno, os podéis imaginar que es una pantalla de inventario típica. Pero tiene una particularidad. Desde la presentación, Naoki Yoshida dijo que querían dejar a un lado en plan de los niveles de dificultad con la idea de hacer el juego accesible a más gente. Accesible no tiene por qué significar fácil, que esto es algo que también hay que tener en cuenta. O sea, no esperéis que haya modos de dificultad, que los va a haber. Va a haber un modo acción y un modo historia, pero todos los dos van a tener la misma dificultad. ¿Qué pasa? Que desde el modo historia te van a dar como unos objetos desde el principio. Objetos que aparentemente luego vas a poder conseguir en el modo acción también. Estos objetos, pues básicamente son anillos que los equipas en tu personaje y te dan habilidades distintas. Estas habilidades te pueden hacer más fácil algunos aspectos del combate del juego. Por ejemplo, si te activas un anillo, están los típicos anillos de defensa más 10, vitalidad más 15. Todo esto que lo puedes poner y puedes prescindir de estos otros anillos. De los que hay, por ejemplo, hay uno que hace que el perrito otorga el ataque solo, de forma automática. Un perrito que es como el compañero que tienes a tu lado. En todo momento, porque no hay exactamente party en este juego, sino que tienes como el perrito. Eso es, no hay party y aquí el perrete es el único. Aunque no hay party, pero sí que hay momentos del juego en los que vas acompañado. Pero solo puedes dar órdenes al perrete. Si dices, esto es mucho para mí y no quiero, pues el perrete pueda tocar automáticamente. Hay otro que hace que el personaje se cure de forma automáticamente cuando la vida le baje a un porcentaje pequeño. Así, pues si te dan unas leches, pues no tienes que estar preocupado de activar la poción, la otorpoción o demás. Hay otro que es quizás más pensado para el combate que es, en el juego hay esquivas. Es un juego muy dinámico, ya os lo comenté en el avance. Es más hackas y hack and slash que combate por turnos y los enemigos te atacan y tienes que hacer las esquivas. ¿Qué pasa? Que a veces hay tanta cosa en pantalla, ya lo habéis visto, que casi no ves por dónde te van a caer. Y esto es un poco el tema. Y con este anillo activado puedes hacer, por ejemplo, que te salga como una especie de quick time event con un circulito para que pulses R1 dentro del tiempo y así sea más fácil esquivar que en algún enemigo o algún combate concreto te pueda ayudar bastante. Luego hay otro incluso hecho para que los combos los haga prácticamente solo pulsando el botón de ataque y el personaje haga los combos casi de forma semi-automática, incluso combos más elaborados pero solo pulsando un botón. De esta forma la dificultad es moldeable en cualquier momento. Tú esto puedes prescindir de estos objetos perfectamente y puedes ponértelos incluso en un momento dado. Yo, por ejemplo, jugué con el del perro activado porque me parecía demasiado jaleo quizás tener tantas opciones y dije, bueno, tampoco me dio tiempo porque tuvimos dos horas y tampoco me dio tiempo a probarlo sin ellos o con todos. Yo el de la esquiva no lo tenía activado al principio por defecto, luego lo quité. Y bueno, pero entiendo que gente que le puedan costar más estos combates tan dinámicos, tan intensos, pues puedan jugar sin sentir esa carga que puede sentir mucha gente decir, jo, es que lo estoy jugando en modo fácil. De esta forma no pones el modo fácil y tienes estas ayudas que puedes usar en cualquier momento. Pero lo que no acabo de entender es una cosa, hay el modo historia y el modo acción, digamos, que serían como el enfoque que vayas a dar al juego. ¿En el modo historia te dan todos estos anillos desde el principio o te dan solo unos cuantos? O sea, en el modo historia digamos que tienes todos disponibles desde el principio. Eso es. Y en el modo acción tendrás unos pocos y luego irás consiguiendo más. Es que es un poco raro, o sea, la idea parece guay, pero no veo que ganas con el hecho de que sean unos anillos y que los vayas consiguiendo, si son como unas opciones que podrían estar en un menú de opciones y ya está. O sea, esto me recuerda muchísimo y es una anécdota a una entrevista que hice hace mil años a Peter Molino con Fable 3, que el tío ideó un sistema de inventario, no, de personalización de personajes con subida niveles y toda la historia, que era como una especie de pasillo onírico en el cual abrías unos cofres y unas historias y tal. Y al final, cuando me enseñó eso, que el hombre estaba como súper motivado con esa mierda, le dije, bueno, pero es que no es más fácil y más rápido la pantalla de subir niveles de toda la vida. O sea, no es como más sencillo realmente. Yo aquí lo que veo es a lo mejor intentar integrar más en el gameplay lo que al final es un menú, en ese sentido. Es decir, que creo que lo puede hacer más versátil y sobre todo una cosa que vayas utilizando de manera más asiduadora ante el juego. O sea, yo también tengo preguntas sobre cómo va a funcionar, pero en esencia la idea me parece buena porque creo que cuando te metes a un menú del juego a cambiar una cosa para que sea diferente, por ejemplo, Sony ha estado haciendo mucho trabajo con esto en sus últimos juegos, que cuando te metes a los menús te dan mil opciones en plan de, pues eso, pues el autoapuntado, que los enemigos funcionen de esta manera, que los inputs funcionen de una manera o de la otra. Creo que es una manera de separar las opciones de accesibilidad, digamos, de, pues ya sabéis que hay jugadores que tienen dificultad con ciertos controles de movimiento, con las pulsaciones largas, con pulsar repetitivamente ciertos botones y tal. Esto es una cosa que quizás sí pertenece a los menús, pero los modificadores de la propia jugabilidad creo que a lo mejor sí que están más orgánicamente dentro de el propio juego. Creo que no va a cambiar tampoco drásticamente al final, pues el jugador que se quiera meter al menú se mete, pero sí que a lo mejor es una manera de hacerte un poco más presente. La inmensa mayoría de juegos que tienen estas opciones no te explican al principio, oye, puedes hacer esto, métete al menú si quieres y cámbialo. Ya, claro. Entonces a lo mejor lo tienes como más presente de esta forma, no lo sé. Habrá que verlo, pero bueno. Creo que de alguna forma es, digamos, gamificar la accesibilidad y porque algo que repito yo sí durante la presentación en el evento en el que estuvimos es que quiere que el juego sea accesible a todo el mundo. De hecho, dijo, aunque parezca de perro grullo, en plan, decid a la gente de vuestros lectores que, aunque sea Final Fantasy XVI, no hace falta jugar a los anteriores, que lo puedes jugar directamente. ¿Sabes? Como que quieren llegar con este juego a todo el mundo y esta opción es una opción creada para llegar a todo el mundo, para que alguien que vea, como puedes ver el gameplay que tenemos en el canal de Final Fantasy y decir, esto es mucha cosa, esto abruma, pero luego con estas opciones puedes jugarlo fácilmente. Además son opciones configurables que te pueden servir incluso para hacer la curva de aprendizaje un poco a tu modo, porque al principio, pues como si, pues yo que sé, hay gente que pueda activar el combate este semautomático, pero luego cuando ve que lo domina y dice voy más, pues es como quitarte un poco los rodines de la bici. Claro, es que esa es la cosa, si por ejemplo llegas a un momento del juego en el cual hay un boss concreto que te está acostando y te pones un anillo y te lo pasas y luego te quitas el anillo, me parece más orgánico y más natural que meterte al menú del juego, ponértelo en fácil, salir del menú del juego y volvértelo a poner. Como que da la sensación de que estás haciendo menos trampas, no sé si me funcionará así en la práctica, pero me parece que es esa la lógica. Sí, yo creo que es esa la lógica y el que la gente no se sienta mal por decir, bueno, es que lo he jugado en fácil o he bajado, de esta forma, juegas en el mismo nivel de dificultad, pero pues utilizas unas ayudas que puedes presidir de ellas. El tema es, claro, yo también pienso que está bien acercarte a la gente, pero también pienso en la gente que quiera un reto, no sé hasta qué punto la gente que disfrute más con los juegos difíciles, no sé hasta qué punto esto le va a sentir, va a sentirlo como demasiado fácil quizás, no sé si luego habrá un modo difícil para esta gente una vez te pases el juego, esto es algo que no nos... Modos sin anillos. Claro, juegos sin anillos, pero claro también. Realmente puedes jugar sin anillos y de hecho lo que molaría es que hubiera anillos que de alguna manera te aumentaran el riesgo recompensa, como por ejemplo en, lo primero que piensas en Yakuza y Shin, que hay ciertos objetos que te suben mucho la defensa, pero hacen que no se te cargue el medidor de ataques especiales. En el Den Ring también hay de estos. Claro, en el Den Ring también hay de estos, creo que no me parece mal el asunto. Hay que ver, por eso es... me ha llamado la atención, me parece bien, me parece una buena forma de integrar este tipo de accesibilidad, de opciones de forma orgánica, pero quiero verlo como lo van a hacer en la versión final, porque sí que es verdad que había cosas como esto que me ha preguntado José antes, de modo historia, modo acción, que nos parecían bastante confuso, de hecho lo preguntamos para que nos lo aseguraran, porque al principio como dijeron que no va a haber modos de dificultad, pero luego dijeron, sí va a haber modo historia, modo acción, pero van a ser iguales, solo que en el modo historia tienes más anillos de estos desde el primer momento. Por eso quiero ver, a ver cómo lo plasman en la versión final, pero de momento la idea me parece bien y me parece que se puede utilizar en más juegos. Buen detallito, la verdad, o sea, detallito de manual, en mi opinión. Yo también tengo hoy para mi siguiente tarjeta, si no quieres añadir nada más. No, 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 dale. Vale, yo tengo un detallito, pero yo creo que no es un detallito de accesibilidad, es un detallito de antiaccesibilidad, ¿vale? Y esto es una... esto, o sea, es que... A ver, no sé si sabéis que ha salido Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, que es Project Zero 4, que es este juego de la saga Project Zero barra Fatal Frame, si sois de fuera de Europa, que es pues esta saga de hacerle fotitos a fantasmas y que te dan muchos sustos y tal. La cuarta entrega, que salió para la Wii originalmente, nunca salió de Japón y peculiarmente la siguiente entrega sí que salió. Entonces siempre se había quedado un poco como entrega perdida y esta semana se ha lanzado para consolas actuales. Entonces pues se ha podido jugar por primera vez en inglés, no tiene localización en castellano, eso sí, pero en inglés sí. Y yo quería sacar un detallito del menú. Concretamente quiero sacarle una bronzerilla a el jumpscare de menú de Project Zero 4. Vale, la cosa es, esto es una cosa, y yo tengo que darle crédito a esto, esto es una cosa que yo he experimentado fundamentalmente a través de ver a Pablo analizar el juego para Eurogamer. Porque a mí este juego me da un miedo que yo no puedo con la vida. O sea, yo de verdad que he intentado muchas veces jugar a Fatal Frame, jugar Project Zero, lo que quiera, es que no puedo. O sea, físicamente no puedo, me incomoda. Y lo peor, lo peor es este detalle que me ha convencido de que esta saga de verdad que no va a ser para mí nunca. Vale. En los menús del juego, en plan en los menús pues eso, pues de inventario, de pausa y demás. Y esto es lo que me parece más duro de todo. En el menú de guardado, os lo voy a poner, ¿vale? O sea, os lo voy a poner para que lo veáis. Básicamente tú estás ahí tranquilamente, te guardas tu partida y estás así tranquilo y de repente... ¡Eh! 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 Y sale como el fantasma ahí asomándose. O sea, tiene como una animación de un fantasma feísimo con los ojos súper locos que se va moviendo a través de la pantalla y te aparecen sitios diferentes. Entonces, al principio parece que no hay nada y tú estás tan tranquilo, guardas la partida, te pones a millar el móvil o te vas a hacerte un café y cuando vuelves está el bicho mirándote. ¿Me he pegado cada susto con esto? O sea, ¿me he pegado cada susto con esto? No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Pues dos rojas le daba yo a esto. O sea, entonces claro, por un lado me parece una manera... Pero quítalo ya que estoy encojonando. Ya, ya, perdón, 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 perdón. Me están preguntando ¿en qué menú? Es en el menú de guardar, ¿vale? Porque lo que he dicho antes quizás tenía rima, ¿no? Vale. Claro, bronzerilla, ¿por qué? Punto uno. Bronce porque es verdad que me parece que que un juego de susto tenga un susto en el menú, que no te esperas porque es un lugar que tú intuyes como seguro, es muy gracioso y es muy original y está muy bien pensado. Vamos a ver, vamos a ver un poquito. ¿Qué? Pero cuando... O sea, ¿sale solo el GIF ese o el PNG ese chungo o hace algún ruido o algo? No, sale solo... Pero te parece poco. Solo sale la imagen. ¿Te parece poco? Y eso está a susto. ¡Joder, ya ves, chaval! Yo creo que sí que te puede asustar de esto lo que ha dicho Paula, que miras el móvil o miras a otro lado y miras a la pantalla y dices, hostia. O sea, tú estás así, ¿no? Y tú acabas de jugar y dices, ah, pues qué bien, voy a ver si tengo alguna notificación y levantas la pantalla y dices, me cago en la leche, ¿qué es eso? No sé. Os asusta cualquier cosa. A mí me da mucho miedo. Os da susto cualquier cosa. La amarilla es porque me da miedo. Es porque me da miedo. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía. Es que da mucho... O sea, pero es que claro, porque os lo estoy diciendo y os lo estoy poniendo en estático, pero pensad que vosotros guardáis un juego después de una situación de tensión o lo que sea, seguís con vuestra vida y cuando volvéis a mirar a la pantalla hay una señora comiéndose vuestra cara. Es que de verdad, da mucho agobio. Y la gente dice en el chat que no da miedo. Pues a mí me da mucho miedo. Dejadme. Claro, pero aquí es que la gente estaba avisada en el chat de esto que iba a pasar. Y luego te lo encuentras de sorpresa y te asusta por lo menos la primera vez. Luego ya no. Claro, esa es la cosa. Luego ya no da miedo, pero cuando te pilla así como de sopetón sin darte cuenta, pues da cosica. Si fuera como que pega un grito y hace alguna cosa de esas, en plan como el típico vídeo de este que se pasaba mucho en su época, que era en plan coña, que estabas como mirando el ordenador y de pronto aparecía como guau, la imagen y hacía como un grito y tal, pues entonces entiendo que asusta, pero que está saliendo una imagen medio en blanco y negro de un señor como así. Pero porque tú ya lo sabías. Pero imagínate que te sale eso sin saberlo. Es que... Algo de sustito sí queda. Algo de sustito sí queda. Efectivamente, efectivamente. Ortega está conmigo y habría que veros a vosotros jugando sin saberlo, a ver si os asustabais o no os asustabais. O sea, yo defiendo mi fuerte. Aquí da mucho miedo. La amarilla es a que me da mucho miedo. Total. Ve con tu tarjeta, valiente. Vale, pues yo hoy lo siento, vengo negativo. Hoy solo tengo cosas malas que contar y voy a empezar un poco fuerte, pero creo que lo merece porque voy a sacar una roja. Ahora explicaré cómo llegamos ahí, pero una roja a la deslocalización que están sufriendo muchas editoras de videojuegos o distribuidoras. Esto viene un poco porque hace unos días Ubisoft anunció que estaba haciendo un proceso de reestructuración interno y tal. Ya sabéis que en sus últimos resultados financieros las cosas no les habían ido según lo esperado, que juegos como Mario, los Rabbids, Sparks of Hope o el propio Just Dance 2023 no habían vendido lo previsto y entonces como que estaban reestructurando y tal. Y entonces una de las opciones que habían tomado para, digamos, reducir costes y volver un poco a tener como más ingresos es cerrar varias oficinas europeas de la parte de publishing. O sea, esto no afectará a los estudios de desarrollo y ellos, por ejemplo, lo que se ha hablado con Ubisoft es que, por ejemplo, la de Benelux, que es en plan el territorio de Bélgica, allí, por ejemplo, cerrarán esas oficinas locales, quedará un esqueleto a lo mejor de algunas personas que se quedan allí, pero todo lo que es la comunicación, etcétera, lo llevará a un tercero, la distribución la llevará a un tercero, etcétera. Pero esto de momento no nos afectaba o parece que no nos va a afectar porque ha habido muchos rumores sobre lo que pueda pasar en España, pero de momento no se sabe absolutamente nada. Pero hoy, precisamente, hemos sabido que hace dos días Take Two, que es la empresa matriz de 2K Games, de Rockstar, de 2K Sports, etcétera, de Private Division, que es una editora de juegos no indies, pero sí de terceros, había anunciado un plan para reducir costes en 50 millones de dólares porque consideraban que los ingresos que estaban, o los beneficios, perdón, que estaban obteniendo no eran lo suficientemente altos. Entonces, inicialmente habían dicho que esto iba a afectar al igual que en el caso de Ubisoft, que no afectaría a los estudios de desarrollo y que afectaría a las partes de publishing, a las partes de edición, marketing, etcétera. Y se había dicho que había afectado mucho a Private Division, pero hoy hemos sabido que lo que ha hecho Take Two es cargarse toda la división española. O sea, Take Two España comunicaron los despidos esta misma semana, el martes parece ser, y hoy hemos sabido públicamente, porque algunos lo han comentado en redes sociales, que Take Two España deja de existir. Entonces, más allá de una parte que es la que podemos hacer del típico meme de la culpa es del capitalismo, que es un poco así, porque realmente... La culpa es del capitalismo. ¿El qué? Que la culpa es del capitalismo, efectivamente. Hombre, quiero decir, 100%, nos van a decir que somos los rojos, pero quiero decir, es que el tema es Take Two, es una empresa que está dando beneficios, está ganando beneficios, que tiene calculado que va a ganar más de 400 millones de beneficios, 400 millones de dólares en beneficios este año. Y lo que están haciendo es un plan para reducir costes 50 millones. Entonces, están despidiendo a gente, no porque estén perdiendo dinero o porque no estén ganando dinero, sino porque quieren ganar muchísimo más. Y lo están haciendo a costa de, y es por esto, creo que es yo la roja, de dejar ciertos países un poco a su suerte. En este caso va a ser España. Y puede parecer que el hecho de que no tengamos Take Two España da un poco lo mismo, porque el rollo como, bueno, pues lo llevarán desde Londres, o lo llevarán desde Estados Unidos, y da lo mismo. Pero que haya una división europea, o europea, perdón, española, significa que ellos ajustan mucho mejor el producto a su mercado, distribuyen mucho mejor el producto en este mercado, comunican muchísimo mejor en este mercado, y es algo que a la larga vamos a notar todos como usuarios españoles, si queremos comprar productos de Take Two o de estas otras compañías que se están llevando, digamos, la parte de comunicación, la parte de marketing, la parte de publishing, la parte de edición, a las oficinas de Inglaterra, de Alemania, o de donde sea. Creo que es muy malo, es muy malo para nuestra industria, es muy malo para nosotros como usuarios, y evidentemente, también, también, esto es lo primero, hay que lamentar la gente que pierde su trabajo, pero bueno, es que hay que mirar un poquito más allá, y creo que la situación es muy negativa, y es algo que estamos viendo cada vez más, y que va a ocurrir cada vez más, que esto es lo problemático, que estamos viendo como muchas compañías están saliendo, que tenían unas oficinas, y que tampoco os penséis que Take Two, por ejemplo, tenía aquí 300 personas, o sea, igual sí tienen 300 personas, porque Take Two tiene estudios de desarrollo. Los estudios de desarrollo, esto hay que matizarlo, por cierto, no afecta, o parece que no afecta de una forma de esta manera. Hablamos de la parte solo de edición y de publishing, pero que son a lo mejor 5 o 6 personas trabajando, que no es un gasto enorme y un esqueleto de trabajadores enorme, ¿sabes? También es una cosa que sirve para cosas, es decir, por ejemplo, si os habéis fijado... Sirve para muchas cosas. ...en la relación tan cercana que tiene Betesda con su comunidad en España, por ejemplo, en concreto. Claro, 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 es que por eso lo estoy diciendo. Una de las fuerzas que ha servido, por ejemplo, para la traducción del Dead Scrolls Online al castellano que tantísimo se esperaba, y que pedían muchísimo a los jugadores, y a lo mejor es una cosa que se les hubiera pasado más por alto a Betesda Central, pero teniendo aquí una comunidad y un sector de publishing y de edición que estaba muy en contacto con la gente que juega al juego en España, han podido trasladar ese tipo de cosas. O sea, puede parecer que esto es una cosa que no afecta realmente tanto a los jugadores, pero cuando hay una empresa que lo está haciendo bien y que realmente le está prestando atención a su producto en los distintos mercados y acomodarlo de esta manera, las repercusiones para los jugadores tienden a ser muy positivas. Sí, sí, sí. Totalmente. Y lo que digo, lo vamos a notar, es que lo vamos a acabar notando con el paso de los años, y creo que es una decisión que encima les va a morder el culo y acabarán echando marcha atrás y recogiendo cable y volviendo, porque esto también lo hemos visto, hay muchas compañías que acabaron dejando nuestro país de alguna manera y luego han acabado volviendo. Totalmente. Claro, y es que se va a ver en muchas cosas lo que estáis diciendo. O sea, es que yo creo que las empresas ahora mismo están tendiendo, no sé, pues por ahorrarse cuatro duros realmente, al tema de globalizar Europa todo en general, cuando luego en Europa cada país tenemos distintas culturas y a la hora de vender productos, pues esto se nota. El ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de Tech Tour, el ejemplo de los... Voy a poner el ejemplo de los NBA 2K, que es una saga que he seguido mucho, hemos visto portadas de juegos con los Gasol, con Calderón, con un montón de jugadores, eventos con muchos jugadores. Todo esto, por ejemplo, va a desaparecer, porque incluso todo el contenido que se distaba a la selección española, todo eso muchas veces son propuestas que parte del equipo de marketing de aquí. Y esas ideas más pensadas para nosotros, quien lo lleve desde una oficina de Londres, va a sudar tres pueblos. Y este producto que vamos a perder es extensivas a otros productos. Y que no se van a preocupar de la comunidad. O sea, el señor que está en Londres o en Frankfurt no se va a preocupar para nada de la comunidad española del juego que le toque, el que le preocupará, porque es el que conoce, es el de su país o el del idioma nativo que tenga. Claro. Es un problema, es un problema. Pero bueno, veremos. A ver, esto quiere decir, o sea, por verle un lado casi semi-positivo, vamos a sacar muchas tarjetas de localización con Google Translate en los próximos meses, probablemente. Pero vamos, que eso sea un aspecto positivo me parece ya de juzgado de guardia. Sí, es terrible realmente. Está regulín, está regulín la cosa. Sí, y un abrazo extensible para aquí de la gente que ha perdido el empleo. Efectivamente. Exacto. No se lo merecen. No se lo merecen para nada. Es que, de hecho, en el caso Take Two es gente que conocemos y que era súper profesional. De hecho, si habéis visto mensajes en redes sociales, todo el mundo estaba mostrando su apoyo como que eran grandes profesionales la gente que estaba trabajando allí. Así que ya te digo, una pena. Y estamos hablando de la... Es que lo de las ramificaciones es enorme. O sea, quiere decir que a nivel de distribución también va a ser problemático. Es que es todo, es todo. Pero bueno, veremos. Veremos. Vamos a ver si nuestra comunidad tiene algo un poquito más alegre, ¿no? Así para animarnos un poquito. Aunque José nos ha hecho un sanguichito de tarjetas negativas en ambas partes del programa. Así que nada, confiamos en vosotros para esto. Vamos a empezar con la primera tarjeta de la comunidad. Y la primera tarjeta de la comunidad es de NURB26 que dice plata por no ponerle oro a la edición deluxe que van a traer de Tunic. Donde va a venir su emblemático libro de instrucciones impreso. Esto ya lo hemos hablado en algún momento en la plataforma morada. Pero aún así me parecía chulo sacar el detallito en el like is like. Se ha confirmado tanto la publicación internacional por parte de la empresa Fangamer de una edición física de Tunic con manual, mapa, libro de instrucciones y demás, como la publicación en España por parte de Meridian Games. Entonces, va a ser una edición que va a llegar a España también en su lanzamiento y que trae un montón de cositas que a mí me parecen súper chulas. Porque ya sabéis que en Tunic, que os hemos hablado del juego alguna vez, tanto el mapa como el propio libro de instrucciones que tú vas recogiendo las paginitas poco a poco y te van dando pistas sobre cómo avanzar y demás, son muy importantes. Entonces, se han currado esta edición física en la cual tú... Perdón. En la cual tú puedes tener el propio mapa del juego en físico. Y me parece muy lindo, la verdad. Sí. Está muy guay. Está súper chulo. No, perdona, José Luis. No, no, no. Quiero decir, es que era de cajón. Quiero decir, si hubieran sacado una edición de Tunic y no hubiera venido con el manual impreso, era como para ir con las antochas. Totalmente. Es que era la mejor oportunidad del mundo. Si había un caso donde realmente era necesario, era este. Totalmente. Y sale el 28 de julio, sale con textos en castellano, aunque bueno, los textos de Tunic son lo que son, pero bueno, sale con textos en castellano y se publicará simultáneamente tanto en internacional como en España por parte de Meridian, que ya han confirmado que traen la edición con todo el tomate. Es decir, con todos los extras y las cositas chulas que han hecho en la edición de Fangamer para aquellos, entre los que me incluyo, a los que nos gustó mucho Tunic y tenemos muchas ganas de tener eso en físico. Yo es que, vamos. Sí que es verdad que hay un poco de cajón, o sea, quizás no tendría que haber dudado de que esto iba a pasar tarde o temprano, pero me hizo mucha ilusión ver una edición tan cuidada y tan bonita. Sí, además este juego que lo merece, porque es que es eso, la importancia que tiene el manual en el juego en sí es clave y que la hayan trasladado con este cariño a esta edición especial, es que es eso, lo que habéis dicho, que es que tenía que tener el manual así de cuidado y yo, vamos, el día que sale, que salía el 26 de julio, me lo estoy inventando. 28. 28 casi. De julio y cuesta 39,99, que también es, o sea, que es un buen precio, porque ya sabéis que con las ediciones de este tipo de juegos algún susto hemos tenido, como pasó con la de Undertale y todo este tipo de cosas, pero no, a mí me parece un buen precio para lo que trae, para el juego que es. Así que, nada, yo con esto voy día uno, no tengo total y absolutamente ninguna duda. Dicho esto, segunda ronda. Ortega, ¿qué nos cuentas? Segunda ronda, invito yo, venga. Esto me lo voy a grabar, eh. Pero no vale usarlo cuando tú quieras. Te voy a poner, lo voy a llevar siempre en el móvil y voy a poner el clip cuando a mí me interese, sabes, en plan de cuando coincidimos en persona, va a ser segunda ronda, invito yo, y esto como está grabado. Y va a ser como, eh, eso es trampa. Voy a dar, yo voy a dar tarjeta, bueno, es positiva principalmente, pero también con un pequeño detalle. Así que, va a ser una platarilla a un jueguecito español que ha salido ahora, que se llama IDEA, y va precisamente la tarjeta al uso del mapa real en el juego. Eh, por si no sabéis qué es este juego, está desarrollado por, eh, perdón, eh, por, bueno. Ay, que se nos muere. Perdón. Por si no sabéis qué es este juego, está desarrollado por TLR Games, que, bueno, también estaban detrás de, de, de Longest Road for Earth, otro juego maravilloso que habéis recomendado. Y este juego está disponible desde, desde ya. Y es, es, es un juego súper relajante y súper curioso, en el que lo único que hay que hacer es llevar como una bombillita, que es como una pelotita, que se va moviendo por escenarios, aquí justo lo estamos viendo, que se va moviendo por escenarios reales, que están captando. A ver, a ver, a ver, para, para. Que esta es movida, que se mueve, pero qué forma tiene la bombilla esta. Bueno, pero es como una pelotita esta guay. Joder, no me había fijado, ya sé por dónde va. ¿Qué? Esto no es la idea, es el minabo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se empere! ¡Por favor! ¡Lo había pensado! A ver, que lo han puesto ahí. Pues yo no me había fijado, está jugando. No me había pensado ni un poco. Pero, José María, ¿qué me estás contando? A ver, pausa el vídeo. Yo no me había fijado en esto ni un poco. Voy a pausar, voy a intentar pausar el vídeo. Espera, pausa. Ahí no se ve. Sí, es que la bombillita no para. No, es que la bombillita no para. Es difícil conseguir la quita. Es difícil, sí. A ver, como ahí quizás. A ver. Es que depende del plano igual sí. Es que a ver. Ahora ya, cada vez que juegue voy a ver un nepe. ¡A ver! ¡A ver! No es pa' tanto en mi opinión. Si lo amplías mucho se ve otra cosa, pero si lo ves en pequeño... Es que no me puedo creer que haya traído Ortega. Espera, voy a hacer esto chiquito otra vez porque no sé ni qué estoy haciendo. Que haya traído Ortega la tarjeta más dulce del mundo de un juego súper relajante y súper guay y tú hayas decidido convertirlo en una tarjeta del Minabo. O sea, es que... Yo sigo viendo más la bombilla. Bueno, oye... Yo no he visto la bombilla en ningún momento. Pero... Hasta que no lo has pausado, has hecho mucho zoom, me he dicho, ah, es una bombilla. Ahora, ahora veo una bombilla, pero... Pero cuando está en movimiento, no. Cuando está en movimiento, no. Es que puede ser un poco, es que yo ahora lo veo, eh. Bueno, que... Cuéntanos de este juego, por favor, corramos un tupido hilo sobre esta situación tan heavy que no nos ha tocado vivir. Bueno, pues eso, que básicamente en este juego, como habéis visto un poco, mientras intentábamos descubrir si era bombilla o codo... Estamos... La idea es llevar la bombillita a un punto, de un punto del escenario a otro. Bueno, tienes que ir encontrando como... Hay como siete ideas, realmente, para descubrir los siete finales que tiene el juego. Y tienes que llegar a base de más de cien pantallas, por las que son reales. Es un juego inspirado en un corto del cineasta Oli Jutunen, o Jutunen, o como se diga en finés, que no es un idioma que yo domine especialmente. Y, pues esto, básicamente se trata de intentar llevar la bombilla de un punto a otro, moviéndola por el escenario. Tenemos una especie... Tenemos... Si somos capaces de pinchar a la bombilla en el... En el punto en el que tal, podemos como dirigirla y moverla por distintos caminos. Y a la vez que avanzamos, podemos encontrar como símbolos positivos que nos permitan... Porque es limitado el número de clics a la bombilla, o a lo que sea. Y podemos dar hasta tres... Espera, espera, espera. No me pongas este todavía. Ah, vale. Perdón, perdón, perdón. Vale. Es que me... Esa es la parte de la amarilla. ¿Cómo? Esa es la parte de la amarilla. No, no. ¿A quién van a detener? No, no. Estoy odiando cada segundo de este programa. Por favor, continúa. Eso es por el bullying que me habéis hecho al principio con el Final Fantasy. Y... Ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, el caso es que me parece muy guay como han integrado el juego, la mecánica del juego. Se están descojonando. Para una vez soy yo el que está intentando ser serio y estos no. Vale, perdón, perdón. Sí, vale. Entonces le puedes dar clic hasta tres veces a la bombilla. Puedes dar, sí. Pero luego vas... Si consigues encontrar simbolitos de más, pues puedes ganar más clics. Y luego hay otra cosa súper linda que la gente puede dejar... Bueno, puedes dejar mensajes en el juego que se ven en forma de iconitos, pero no puedes leerlos. O sea, la idea es como en plan Dark Souls, pero luego los mensajes que recoges los puedes ver en el menú principal. Oh, como al final. ¡Oh! Claro. Y puedes poner ánimo, puedes poner lo que quieras. Puedes poner, yo qué sé, chorradas. Puedes poner también chorradas, pero también puedes poner cosas más inspiracionales. Pero bueno, la plata es porque está muy guay. O sea, me parece una mecánica de juego original. Toda la esencia de llevar la idea de un sitio a otro, de que la idea se vaya moviendo por el escenario y vaya siendo como un viaje desde donde una idea nace hasta donde muere o hasta donde se conforma. Y eso es como un viaje, una especie de journey, pero con esta cosa original. Y luego la parte de la amarilla es porque, claro, hay veces que, como veis, la idea, la bombilla rebota mucho. Y hay veces que, depende de cómo estén los escenarios, si quieres ponlo, hay veces que se te puede quedar atascado. Y claro, yo estaba aquí intentando darle click a la pelota, pero cuando me acercaba con el puntero se me iba al otro escenario. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fatiga! Me ha pasado un par de veces y es algo muy puntual. No suele pasar porque sí que a veces los escenarios están como inclinados para que la bombilla siempre vaya en una dirección. Pero hay veces que se te puede quedar atascada con un obstáculo o con una pared de estas que hay ahí. Y pues... ¿Pero los mapas son reales? ¿Son en plan mapas de Google Maps o similares? Sí, sí. Son mapas de Google Maps nacidos del corto de este hombre, de Oli Hutunen, que de hecho el corto está en YouTube. Si ponéis Oli Hutunen, se llama igual, idea. Son tres minutos donde realmente hay una bombillita girando, pero se maneja sola. Y han hecho el juego de esto con las posibilidades que os digo de que podéis elegir el camino. Hay hasta 100 pantallas diferentes. Son imágenes del norte de Europa. Diría que son de Finlandia, no estoy seguro. Pero alguien que juega al Geoghäsel, pues igual lo sabe. Son de Finlandia, son del norte de Europa. Y bueno, pues eso. Es un juego súper relajante. Es un juego para jugar de chill. Tiene siete finales y bueno, te puedo dar un par de horitas o tres muy entretenidas y está guay. Es que no puedo, eh. O sea, de verdad. Que es que eres tú el jefe, ¿te has dado cuenta? O sea, te ha llegado el memo De que eres tú el jefe Y no te puedes estar riendo de pitos Viene en la gris like Que no, que no ¿De qué te estás riendo ahora, pues? Nada, que no, de nada Bueno, pues entonces está chulo, ¿no? A mí me ha llamado la atención lo que has contado Me parece la polla este juego Paso tres kilos de ti Paso tres kilos Y de tu existencia Llevas un rato ahí intentando soltarlo No sabía dónde encajarla Y al final la he encajado O sea, es que... Vale Yo tampoco he escogido las mejores palabras en este instante Para lo que quería transmitir, la verdad Vamos a correr un tupido velo Sobre esta tarjeta Creo que es buena idea Sí, paso Vamos a seguir siendo serios Yo tengo otra bronzería Porque José ha venido enfadado Y yo he venido como de centro En plan de como tranqui, ni frío ni calor, cero grados Y quiero sacar otra bronzería En concreto A el control de Bayonetta Origins Surisa and the Lost Demon Me ha salido como en plan... Surisa Bueno Total He estado jugando He estado jugando los cinco primeros capítulos Del Bayonetta Origins Que ya sabéis que es esta especie de Spin-off De Bayonetta Pero que sale para Nintendo Switch A finales de este mes, si no me equivoco Y que no es realmente Un Bayonetta En el sentido de Hakan slash Combate así súper agresivo Como los otros Bayonetta Sino que en lugar de eso Es una especie de precuela A la historia que ya conocemos De la trilogía original En la cual interpretamos a Cereza Que es Bayonetta de pequeña Y nos guía a través de una serie De puzles y demás El juego tiene como estructura de cuento Tiene una estética Muy, 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 muy linda Y la particularidad de eso Pues de ser una aventura En vez de un juego De pegarse leches con Bayonetta Y llevar pipas en los tacones Y hacer cosas así Entonces La particularidad del control de este juego Es básicamente Que tenemos a dos personajes Por un lado tenemos a Cereza Y por otro lado tenemos a Chesaire Que es el gato de peluche que tiene Que también es el demonio de Viola En Bayonetta 3 Que lo lleva así como encima Abrazadito Y que pues en ocasiones Como que el demonio que contiene Sale fuera Y podemos manejarlo Entonces en combate Y en la exploración Manejamos a Cereza con el stick izquierdo Con el Joy-Con izquierdo Y a Chesaire En su forma digamos De demonio que pega golpes Con el stick derecho Entonces cada uno de ellos Tiene una serie de funcionalidades Y una serie de habilidades Que tenemos que utilizar Moviéndolos al mismo tiempo Como por ejemplo En juegos tipo Como el Brothers por ejemplo ¿Vale? Entonces Esto está pensado para jugar Con una Con una Como O sea Tanto para una persona Como para dos personas Pero cuando lo juegas con una persona Es una dinámica bastante peculiar Porque tienes que entender A qué mano Le tienes que pedir Cada movimiento Entonces La parte de bronce Es que realmente Durante la aventura Y sobre todo Durante los puzzles La La dinámica de manejar A los dos personajes A la vez Me parece bastante particular Muchas veces Te vas a encontrar Con situaciones Por ejemplo Un pasadizo Por el cual Chesaire no puede pasar Pero Bayonetta sí Entonces Bayonetta Tiene que utilizar Pues sus magias Sus poderes Y demás Para dar la vuelta Y abrirle el camino Y entonces que podáis pasar Los dos juntos Hay veces que Te encuentras un obstáculo Y Bayonetta no puede alcanzarlo Porque no puede saltarlo Suficientemente alto Entonces Llevas a Chesaire Rompes el obstáculo Y Bayonetta puede pasar Luego los puzzles Se van complicando Me mola bastante Cómo lo aplica A la exploración Pero la parte amarilla Viene de cómo lo aplica Al combate Entonces Lo que pasa en el combate Es que de nuevo Te vienen los enemigos No es un estilo Hakan Slash Es un estilo acción Bastante más sencillito Que un Hakan Slash Hay un árbol de habilidades Que puedes mejorar Pero aún así son mejoras Muy sencillas Al menos en los primeros Cinco capítulos Que yo he jugado Y la cosa es Que la premisa del combate Es Bayonetta está Indefensa físicamente Pero tiene distintas magias Que puede utilizar Para aturdir E inmovilizar a los enemigos Y Chesaire No tiene magias O sea No puede hacer cosas Especiales En combate Pero tiene Digamos La fuerza De atacar Y dar zarpazos Y hacerle daño A los enemigos Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer ¿De qué te estás riendo Ortega? ¿Qué te pasa? Nada Nada Pues sigue Entonces Lo que pasa es Que en combate Esta dinámica Que se energiza también Cuando están en los puzzles Acaba siendo un poco incómoda Porque tú inconscientemente Lo que estás haciendo Todo el rato Es intentar Poner a Bayonetta En la esquinita De la pantalla Porque ella es más frágil Y entonces no quieres Que se lleve daño Y cardilear todo el combate Con Chesaire Hay ciertos jefes Y ciertos enemigos Que te requieren Que los inmovilices Por ejemplo Para rodearles Pero casi siempre El papel de Bayonetta En combate Es un poco inútil Al menos en lo que yo He jugado de momento Entonces me parece Que podrían haber inventado Podrían haber pensado En una manera De que ambos personajes Sinergizasen un poquito mejor Porque lo que En las partes de puzzles Y de exploración Es una feature muy chula Que hace que el juego Tenga una personalidad Un poco diferente En las partes de combate Es como que da Un poco de pereza Dices Voy ahora otra vez Tengo que intentar Como que nadie toque a cereza Mientras hago todo Con el otro stick No se siente como una carga Cuando pienso Que realmente podría ser más Yo pensaba Que ibas a dar tarjeta La parte de amarilla Era que no se puede O sea Aparte de lo que has dicho Que dijiste que los controles Estaban asimétricos Pues dije en la plataforma morada Que yo pensaba Que no se podía jugar Con ambos sticks separados Porque había un control Específico de Bayonetta Que estaba en el stick derecho Que se supone Que es el de Cheshire Pero me he fijado bien Y realmente Se puede hacer también Con el otro stick O sea Es como que te lo reconoce Pero que también funciona Entonces entiendo Que es como pensaba Para que hagas el puzzle En cooperativo Pero sí que se pueden Estuve testeando El otro día más profundamente Después de que dije esto Y sí que se pueden controlar Los dos personajes De manera razonablemente independiente Aunque en mi opinión Está pensado para que el personaje El jugador principal O sea claramente Un jugador principal Lleve a Bayonetta Y el otro lleve al gato Pero en principio Sí que se puede Yo solo por añadir Que habías comentado Que esto Es la tarjeta que sacas Después de haber jugado A unos cinco capítulos Más o menos Que eran los de la preview Pero que la gente Puede probarlo Porque publicaron Esta semana Se ha publicado Una demo gratuita En la eShop De Bayonetta Origins Que permite jugar Si no me equivoco Los dos primeros capítulos enteros Y con el progreso Que como suele ser El caso con estas demos Que se puede transferir A la versión final Así que podéis comprobarlo vosotros Y ver un poco Cómo funciona este control Yo me la voy a bajar La demo Porque me llama la atención El tema del control En los dos primeros capítulos No hay mucho combate Pero a lo mejor Sí que hay suficiente Como para que entendáis Esto que estoy comentando De que al principio A mí no me ha parecido Tan genial No sé si Conforme vaya avanzando Un poco más Y conforme llegas Ya al final del juego Pues a lo mejor Hay combates más complejos O que exigen un poco más de ti Porque sí que es verdad Que es un juego Que se lo toma con calma Como que Pero yo creo que Quiere eso Claro, sí A propósito Y está muy bien Claro Sí, sí, sí O sea Me mola ese contraste Con los Bayonetta Y bueno No sé si será Una maravilla de juego Pero a mí por lo menos Me llama la atención Por la estética Y pues para jugar Relajado Como diría Sí, es 100% Un juego de jugar relajado Así que es verdad Que conforme avanzáis Que me están preguntando En el chat Conforme avanzáis Sí que hay más combates O sea Los capítulos posteriores Ya sí que tienen Más enfrentamientos O al menos Son una cosa Como un poquito más constante Incluso hay como Una especie de jefecillos Que sí que es obligatorio Derrotar y tal Pero los primeros capítulos Son un poquito más De exploración Que entiendo Que es en lo que Se centra la demo Para que os vayáis Acostumbrando al combate Y eso Entonces pues básicamente Eso José ¿Qué nos traes? Vale Pues mi segunda tarjeta Va a ser una naranja A la edición Spacer Choice De The Outer Worlds Que no Wilds The Outer Worlds Me estoy rayando Si lo he puesto bien Yo en el gráfico Porque siempre los equivoco A ver A ver A ver que sale The Outer Worlds Está bien Es que lo de The Outer Worlds Es un tema The Outer Worlds Si no lo recordáis Es un juego que salió En 2019 Si no me falla la memoria Para Playstation 4 Para Xbox One Para PC Y luego salió también Una versión para Switch Unos meses más tarde Es un juego de Obsidian Entertainment Y es el último juego Que publicaron O que tenían firmado Con una editora externa Antes de ser adquiridos Por Microsoft Es un juego que publicó Precisamente Private Division Que es la compañía Que comentábamos En la primera En la primera tarjeta Y que ha tenido los recortes Pues mira Igual van un poco ligados El tema El rollo es que Private Division Anunció recientemente Se había rumoreado Durante muchísimo tiempo Esta Spacer Choice Edition Que es el juego base Más las dos expansiones El juego tuvo dos DLCs principales Digamos Y con diferentes tipos de mejoras Mejoras gráficas En los tiempos de carga En el frame rate En el rendimiento Etcétera Y son unas versiones Que salían para Playstation 5 Para Xbox Series XS Y para PC ¿Qué ha ocurrido? Que ha salido a la venta Y el rendimiento es Bastante inferior Al que tenía el juego En las consolas De anterior generación O sea El frame rate Es un auténtico desastre Hay bugs Hay problemas Entonces Es una naranja Primero Porque normalmente Con este tipo De actualizaciones Esto normalmente Es un parche gratuito Y en el caso De The Outer Worlds Spacer Choice No O sea Lo que te dicen es Si tienes El juego Y tienes Las dos expansiones Pagando 10 pavos Entonces puedes actualizar A la nueva versión Que es como Bueno No acabo de verlo No No lo veo Pero bueno Pero que ocurre Que es que además El rendimiento Es peor El El tema De los bugs Etcétera Y esto ya es motivo Como para Decir Pues las cosas Si no se hacen Pero es que además La cosa es peor Porque claro Que ocurre Que la mayoría De gente Se está quejando A Obsidian De los problemas Que está teniendo Con esta Spacer Choice Y ha tenido que salir Obsidian A decir Oye mira Lamentamos muchísimo Nos sabe muy mal Que hay estos problemas Pero decíselo a Private Division Nosotros les mandaremos Todo el feedback Que recibimos Lo mandamos a ellos Y ellos sacaron un parche Y tal Porque que ocurre Que claro Esto era un trabajo De encargo O sea Obsidian hizo el juego Para que lo distribuiese Quien ponía la pasta Que era Private Division Private Division Saca esas versiones Obsidian La compra Microsoft Obsidian está haciendo The Outer Worlds 2 Con Microsoft Porque es una IP Que tienen ellos Mantienen la La propiedad De la De la propiedad Intelectual Nunca mejor dicho Pero En el fondo The Outer Worlds Es un juego El primero Es un juego De Private Division Private Division Le encarga esta nueva versión A otro estudio Que es Virtuos Virtuos Hace la chapuza El problema Le cae Obsidian Es todo un sin Dios Que no tiene ningún tipo de sentido Entonces Oye Yo que sé Quiero decir Si sacáis una versión Para nueva generación O para actual generación Que encima la cobráis Por lo menos que sea mejor No que sea peor Que la anterior Que esto ya es un auténtico Dislate Pero bueno Han prometido Que va a salir pronto Un parche Pero honestamente Es que no me parece justificable Aunque el parche salga Una semana después O 10 días después No puede ser Que en un producto De estas características La cosa salga tan mal Y encima Cuando encima Tienes que pagar Por un parche de este tipo Es que es una mala decisión De formato ya de entrada Eso no lo va a quitar Los parches que echen Pero si además Lo lanzas roto Ya es que me parece Un poco añadir Agravio encima de eso Sí, sí, sí Es que encima es esto O sea A mí me parece un disparo O sea Primero Que estamos Las empresas Se están acostumbrando A lanzar contenidos Me da igual parches Que lo que sea Que lo sacan mal Y luego piden perdón Y con pedirlo perdón Parece que ya está todo solucionado Y a esperar Sabes que yo entiendo Que tienen sus deadline Para publicar cosas Pero joder Es que ya parece Que como existen Los parches Y las actualizaciones Ya no pasa nada Lo lanzamos roto Ya lo regalaremos Pedimos perdón Joder Pero es que también Manchas tu imagen Y luego ya pues eso Totalmente de acuerdo Todo el despropósito Que para actualizarlo Yo de hecho Audio Deuter Wars lo tengo Y es uno de estos Que quería jugar Y cuando salió esto Dije bueno Pues me lo actualizo Igual me lo juego ahora En Play 5 Pero claro Es que no te vale Solo comprar esto aparte Me tengo que comprar Dos expansiones Que igual Ni que tengo interés En jugar Más luego esto A mi si que me apetecían Un poco las expansiones Y dije mira Si como edición definitiva Y tal Pero vamos Ya desde el primer momento Se me quitaron un poco las ganas Al final te vas a gastar Lo que vale un juego nuevo Claro Es como a ver Amigo Y si el tema ha salido roto Por más motivo Por lo menos para esperar O a que se arregle O a que se arregle Y baje Empresas del mundo Sacar los juegos bien Para que José María Pueda sacar tarjetas positivas Porque si no Viene a los programas A repartir Vengo enfadado Vengo enfadado Que es que además Es que me fastidia Porque además de Out of the World Es un juego que me gusta bastante Claro Total A mi es un juego que me mola bastante Está muy chulo Es un poco rollo como No es New Vegas Pero tiene un poquito Rollito de New Vegas Está como muy bien Y era en plan rollo como Joder Ahora que salen estas nuevas versiones Habrá que peña que lo jugará Me hace ilusión Está guay Y sacan la chapuza esta Y el rollo como Hombre pues así no Es que además llevando un camino De actualizaciones de estas gratis Es que si el de Witcherland Sacaba gratuito ¿Por qué cobran? Es que no entiendo ¿Qué cobran la actualización Por este juego? O sea Es que si me hubieran dicho Es que es muy fácil Si me dicen Te cobramos 10 pavos Por la actualización Pero no hace falta Que tengas las expansiones Pero es rollo como Tienes que tener las expansiones Además Es rollo como Bueno pues yo que sé Tienes que tener las expansiones Tienes que tener una casa En Torrevieja Tienes que no sé qué ¿Sabes? Y es como Pero ¿Por qué me haces esto? Déjame en paz No sé Sí No 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 me parece muy buena decisión Al margen de eso The Outer Worlds Es un juego que está muy guay Si os muere el rollito Obsidian El propio juego base en sí Ya está Ya está muy chulo Así que al menos Eso sí que os lo podemos recomendar Y con esto Habrá que ir con la segunda tarjetita De la comunidad Boom Tonsar Nos manda la tarjeta A través de nuestro servidor de Discord Porque recordad Que podéis mandar tarjetas Tanto a través del hashtag Eje like, dislike En Twitter Como a través del canal Dedicado específicamente para eso Nuestro servidor de Discord ¿Y cómo podéis acceder a nuestro Discord? Pues simplemente siendo Miembros de Eurogamer en Youtube O suscribiéndoos a la plataforma morada Tenéis acceso a nuestro servidor Lleno de gente maja En el que se liga Se pasan fotos de gatos Se pasan recetas de comida Se habla de juegos todo el día Y además de eso Tolsen Nos deja esa tarjeta naranja ¿Vale? Naranja Capcom Y probablemente tras muchas compañías Por las rebajas regionales Ahora mismo En la eShop de 3DS de América Están los Monster Hunter Ace Attorney Y otros títulos A 2-3 dólares En Europa Ni un misero descuento Y es que esto Es verdad O sea No sé si lo sabéis Pero la tienda digital De Wii U Y de 3DS Van a cerrar muy prontito Entonces hay muchos juegos Que están en formato exclusivo digital En la Store Y que no se van a No se van a poder comprar Legalmente Nunca más En principio Y sí que es verdad Que las stores de Estados Unidos Están haciendo muchísimos descuentos Por ejemplo Los Ace Attorney Estaban ahora mismo A un precio de derribo Que he visto que lo ponía Warrior64 esta mañana En plan De os podéis comprar La Ace Attorney entera En 3DS Por 10 euros Creo que eran O 12 euros Que es una salvajada Pero en Europa Por ejemplo No estamos teniendo eso Y me da un poco de rabia De hecho Voy a hacer esto Aparte de suscribir esto Voy a hacer esto Extensible un poco Lo estaba buscando De hecho estaba haciendo El fatseguin Hoy es Bueno hoy Si lo estáis viendo En Youtube Ante ayer Ha sido el día de Mario También Sí que he visto Que hay descuentos En América De un montón de juegos de Mario Y estaba mirando En la eShop Ahora mismo Y no hay Si lo hay Corregir No, no No he visto ningún Mísero descuento Y el día de Mario Es para todos O no es para ninguno Sí que es verdad Que no tiene mucho sentido Que ciertas rebajas En concreto estas Por ejemplo En plan de rebajas De que cierra la eShop Pues si cierra Para todo el mundo Hay rebajas para todo el mundo Que no sea al final Porque como es una cosa Que tiene que ver Con las editoras Yo creo que Nintendo Por ejemplo En este caso A lo mejor No tiene muchísimo que ver Para los juegos Que no sean first party Pero igualmente Me da un poco de pena Es un problema Con el tema del digital Suele ocurrir mucho Y ya no solo con videojuegos O sea Si sois de los que Como es mi caso A lo mejor Compráis películas También en formato digital Que yo compro Bastante en iTunes Cuando están en 4K Y están en oferta El nivel que hay De ofertas Y de promociones Que hay en Europa O en España En concreto Comparación con Estados Unidos Es una locura O sea No tiene absolutamente Nada que ver Ya no solo Que el catálogo Sea menor Porque hay menos cosas Sino que encima A nivel de promociones Hay mucho menos Entonces sí que es verdad Parece que los usuarios De Europa Y de España En concreto Pues estamos como Un poco Desamparados Con estas cosas No se nos cuida Tan bien Como los usuarios Norteamericanos Dicho esto Recordad que la tienda De Wii U Y la tienda de 3D Se cierran el 27 de marzo Así que si hay algún juego Que realmente queráis Y que solo esté En formato físico Como por ejemplo Es el caso De los Apollo Justice Y Ace Attorney 5 y 6 En Occidente Aparte de Shin Megami Tensei 4 Si no me equivoco Pues aprovechad Para comprarlos ahora En 3DS Porque después de esto Va a estar la cosa Complicada Vale Y con esto Pasamos a la Tarjeta de interrogación Aunque hoy la voy a hacer Un poco extraña ¿Vale? Hoy la voy a hacer Un poco extraña Porque pasan dos cosas La primera es que nos hemos Saltado un programa Entonces yo no sé Si la pregunta que hicimos La semana pasada Tiene mucho sentido ¿Vale? Pero bueno La semana pasada No sé si Bueno la semana pasada No hace dos semanas Hubo un State of Play Madre mía Los 90 Un State of Play Por parte de Sony Bastante malo Que nosotros planteamos La pregunta Bastante malo Tan malo Tan malo Que el juego estrella Que anunciaron Lo van a retrasar Es verdad Entonces Ha salido un poco Planteamos la pregunta Al menos así ¿Sabes? Así también vemos Lo que opina José Planteamos la pregunta De si el State of Play No si había sido malo O no Porque no había pregunta Sino Si había sido malo Porque Sony simple y llanamente No tiene nada Para este año Y no tiene nada Que enseñar O si había sido malo Porque Sony está intentando Jugar un poco Este papel de víctima De no tener exclusivos Y demás De cara a la compra De Activision Blizzard No Yo creo que es Porque no tienen nada Bueno 55% De Las personas Que han comentado Piensan que es Porque no tienen nada Pero un sólido 45% Piensan que se están Haciendo el perrito pequeño Por el tema del duty O sea Por matizarlo No es que no tengan nada Pero que no tienen nada A corto plazo Claro Es decir Tienen muchas Tienen muchas cosas En desarrollo Como todas las compañías Pero que creo que No tienen nada A acuerdo Para sacar En los próximos Seis meses Hombre Pero es que a mí Ya me parece muy grave O sea Me parece ya bastante grave A mí me parece gravísimo Porque tampoco es que Hayan sacado Tanta cosa En tipos recientes Pero yo creo que El rollo es que Lo que deben tener Se va para más adelante Y que por eso no A mí es que me sigue Extrañando mucho Que vienen de dos Tres años Muy organizados Con Prácticamente un juego Otro 8 por trimestre Y que este año Solo haya dos Y como se decía Final Fantasy Spiderman A mí me descuadra Un poco Ya pero Final Fantasy Ni siquiera es suyo Es que Claro Bueno pero bueno Lo cuento como exclusivo Aunque sea temporal Es suyo entre comillas Porque al menos No va a salir este año En No va a salir A mí las exclusivas Compradas de esta manera O sea si no es Un desarrollo interno Realmente no lo cuento Más razón todavía Para que resulte raro Entonces este año Lo reducimos a la Playstation VR Y a Spiderman 2 Claro Es que es triste Y me parece A mí me parece raro Yo es que sí que pienso Que igual lo de la compra Hombre lo de la compra Seguro que A ver Lo de la compra Es una partida de ajedrez Prácticamente estas De 12 dimensiones En las cuales Estamos nosotros Haciendo unas historias Y esto se juega En unas esferas distintas Totalmente Y de una forma Que nosotros seguramente Ni siquiera acabamos De comprender del todo Y entiendo que seguro Que hay parte de eso Pero Yo tampoco creo Que es que se Los señores De la comisión europea O no sé qué Estén pendientes De ir leyendo Neurogamer Si están Joder que no Yo pensaba que no Que va a enseñar algo Es en plan Yo pensaba que luego Sus documentos internos Son como muy pormenorizados O sea yo pensaba Que iba a ser más una cosa De bueno Estos tontos de los clóricos A ver Los documentos internos Los documentos internos Pueden ser muy pormenorizados Por alguna cosa Pero con otras cosas Son ridículas Que también había salido Que Sony ha dicho En plan rollo como No queremos que hagan la compra Porque entonces Microsoft va a sacar El Call of Duty Con bugs En la última pantalla La versión de Playstation Eso es que sí También Que no sé Total Bueno No va a haber Tarjeta de interrogación Hoy porque queremos Dedicar en el espacio La tarjeta de interrogación Sin que el programa Dure 100 horas A una cosa chula Que nos ha pasado Y que íbamos a sacar La semana pasada Pero que como al final No hubo programa Pues no hicimos Y es que Federico Barrios Un suscriptor De Eurogamer Desde hace mucho tiempo Nos ha mandado Una cosa Muy 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 chula Que es ¿Sabéis cuándo hablamos A veces Del Excel de las tarjetas? En plan ¿De esto en el Excel De las tarjetas? ¿Cuántos no sé qué? Tal Vale bueno Pues aquí tenemos El Excel de las tarjetas Ni más ni menos Entonces básicamente Nos ha hecho Una presentación De 11 páginas Pormenorizando La cantidad de tarjetas Que sacamos cada uno De qué color Y cómo las sacamos Que esto es una cosa Que me parece gloriosa ¿Vale? Y con premios Sí y todo Y con premios y todo Entonces Sempere Se lleva el premio Ni muy muy Ni tan tan ¿Vale? Porque es La persona que menos Platas y naranjas Ha sacado Es decir José os saca bronzerilla Os saca ya la roja A Sempere No En las medias tintas A mí las medias tintas No me van A mí las medias tintas No Esto no Ha sacado 10 rojas Desde que empezamos A hacer nosotros El like Hoy 11 Hoy 11 Hoy 11 Hoy 11 Es el Mateo Laoz De Eurogamer El doble de rojas Hombre Porque hay que ser Hay que ser duros Hay que aquí Hay que ser duros Me parece bastante fuerte Luego pues eso 23 bronces 23 amarillas Pero es que literalmente El doble de rojas Que de oro Es que eres un hater Bueno Luego Enrique Premio Corazón de oro Por la mayor cantidad De oros otorgados Esto en mi casa Me llama A Enrique le gusta todo Enrique se calienta Con la mínima ¿Vale? Y ha sacado 9 oros Pero 10 rojas O sea Tampoco os penséis Tampoco os penséis Que el notes Ha sido menos extremo Luego tenemos Paula Esto me hace mucha gracia Premio Hoy cobramos Porque soy la que Más platas ha dado ¿Vale? He dado 40 platas ¿De dónde me he sacado Yo 40 platas? O sea Tú todos sacas platas Tienes mucha plata No todo Pero sí que es verdad Que yo he sacado Solo dos oros Es decir Yo me guardo más las oros Y las rojas Para cosas como especiales Pero la plata Como que la llevo así En plan de ¡Buh! Para adelante Y 32 bronzerillas Me gusta O sea Yo soy un poco en plan Ni frío Ni calor No me quiero calentar Sí, sí Luego tenemos La sección de Ortega El premio Lo borramos con el tapón de clonar Que esto es una referencia A cuando los Game Awards Borraron el espontáneo Al espontáneo Con el tampón de clonar ¿Vale? Y es verdad Que él tiene menos tarjetas Porque lleva menos tiempo En el like y dislike Pero tienes 5 bronzer 3 amarillas 7 naranjas Y el único Que tiene una tarjeta Que no es de las canónicas Que es la tarjeta de Watt Es verdad Watt Hay una tarjeta muy especial Y muy loca Que a mí me gusta mucho también Que es la aurorilla La aurorilla es una tarjeta Como que está guay Sí, sí, sí Tengo ya una aurorilla No me acordaba Es como estoy muy contento Pero tengo que sacarle punta Tiene la puntita Pero claro Tampoco es una plata ¿Sabes? Es como Es una tarjeta Que me parece muy peculiar Y me gusta mucho Lo que no me acuerdo Es por qué se lo saqué Yo tampoco me acuerdo Yo tampoco me acuerdo A qué era la aurorilla Ciertamente ¿Vale? Luego Tenemos a Diego Que efectivamente Pues tenía que estar El premio es Lo contamos Porque es de la familia Efectivamente Diego vive la vida La chiquita Siga en nuestros corazones Y Diego tiene lo mismo Un poco Es parecido al mío En plan de bronce amarilla Y naranja Bien 11 rojas Que ni tan mal Pero luego las altas Tampoco las saca tanto Sí, sí Pero ha sacado una negra Una negra Es verdad Es verdad Una negra Solo tres toros Si casi tengo ya más toros Solo tres toros Sí, totalmente Un oro Qué duro el gallego Hombre, de hecho Es un poco El vinagre Sí, sí, ¿no? O sea, Diego es un poco el vinagre Está todo ahí Naranjas 30 amarillas 11 rojas Y la negra Y la negra Y la negra Que pesa mucho Sí, sí, sí Pero también tenemos El premio de la comunidad Que esto es una cosa Que me hace mucha gracia Porque siempre lo hacéis Que es En caso de duda Ponéis una roja Y pasamos, ¿vale? Entonces La comunidad ha puesto 33 rojas 26 naranjas Y 13 amarillas Ni más ni menos Pero también ha puesto 25 bronces 30 platas Y 19 oros Y tres de platino Efectivamente Tres de platino Que ya hemos sacado nosotros En el programa O sea que Así De entrada Bueno, y siete negra Sois unos haters vosotros también Ni tan mal En total También nos ha sacado Unas estadísticas De cuántas tarjetas Hemos sacado cada uno ¿Vale? Al que tiene Subir el sueldo Semperio Dice Dice Federico Que es A Enrique Porque ha sacado Más tarjetas que nadie Aunque yo no sé Si después De estos últimos programas De la baja A lo mejor Y me acerco No, no creo Porque habrán sido unos Habrán sido ocho programas Como mucho Siete Siete programas No, no creo Yo creo que no Las cartas Tengo que presentar Más like y dislikes Totalmente Claro Lo que yo no entiendo Es Yo he hecho 101 De verdad Sí, claro Has estado en más programas Claro Me gusta mucho La nota De las estadísticas De los invitados Que claro Como el que más sale Es Borja Es como Hubo otros invitados De la tarjeta invitada Pero era imposible Determinar el color de la tarjeta Porque claro De Constructivo No se acaban Yacuza 3 Y el no sé qué Entonces total y absolutamente imposible Sí, sí Pero está Mangel Que Mangel fue el primero Que sacó cosas extrañas Pero Mangel también sacó tarjeta Yo creo que Mangel también Sacó tarjeta normal Yo creo Bueno, pero sacó Cosas extrañas Mangel Mangel es la mejor persona Realmente No sacó Locary of Time De la Nintendo 64 Sí, algo así Creo que sacó Un Nocary of Time Sí, algo loco Algo así Y este es como El recuento total ¿Vale? Además del recuento total También lo tenemos Por compañías Y me gustaría decir Que decís Que somos muy piperos Pero a quien más Les sacamos tarjetas A Nintendo Bueno, pero que igual Son todas positivas No, son todas positivas Ni un poco De Nintendo Nos quejamos más Entonces como me han parecido Unas estadísticas muy chulas Y me parece que las he puesto Me hace gracia Que entre las compañías Está ahí el Geof Ya, claro Es verdad Esto voy a ponerlo Porque es como bastante gracioso Tenemos aquí en plan Nintendo, Sony, Microsoft Square Enx No sé qué No sé cuántas ¿Sabes? Y luego está el Geof Ni siquiera Geof Kili ¿Sabes? El Geof Porque ya lo llamamos así Me parece súper bien El Geof Me parece una cosa muy graciosa Total, que con esto concluimos Amigos y amigas El programa de hoy Esperamos que os haya gustado Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien Y pues como siempre Nos vemos la próxima semana Esta vez sí Esta vez sin pausa Así que pues ya está ¿Algo más que añadir mis compañeros? Nada, que viva Capcom Por no enseñar Plagmata Efectivamente Que viva Capcom Por no enseñar Plagmata Efectivamente Con esto nos quedamos Adiós Hasta la semana que viene